Bueno, esta sesión, buenas tardes, padres de familia. Esta sesión va a quedar grabada para que posteriormente se suba a canal de YouTube online y ustedes puedan visualizar nuevamente con las instrucciones. Pues bienvenidos, buenas tardes, padres de familia, maestras del Instituto Rafael Haller. Vamos a comenzar esta capacitación con respecto a la plataforma institucional a nivel primaria. Les voy a colocar aquí en el chat de videoconferencias Telmex, repito, les voy a colocar en el chat de videoconferencias Telmex el link de la plataforma institucional de primaria. Yo sé que a lo mejor algunas mamitas, a lo mejor de nuevo ingreso, me van a decir que todavía no tienen a lo mejor su nombre de usuario, su contraseña, eso lo tienen que ver con coordinación, no es conmigo, eso lo tienen que ver con coordinación, por favor. Entonces, ya envié el link en el chat de videoconferencias Telmex, ese es el link de la plataforma. Antes de iniciar la capacitación, les quiero mencionar algunas cuestiones técnicas con respecto al uso de las plataformas, ¿sí? Y digo las plataformas porque no es únicamente en la que manejamos en el Instituto Rafael Haller, sino en general la mayoría de las plataformas, ya sea por ejemplo Teams, o Google Meet, Zoom, o la que usamos aquí de Neo en Haller, tienen las mismas características. ¿A qué me refiero? Por ahí, maestras, si me auxilian en el chat, la señora Daniela me pide los contactos de coordinación, si ahí por ahí me auxilian. Gracias, maestras. Ciertas cuestiones técnicas, ¿a qué me refiero? Yo sé que para comodidad de todos, incluso esto mismo les manejo a los maestros y a los alumnos en la universidad, yo sé que para comodidad de todos siempre es mejor el celular. ¿Pero qué creen, papás? No, nunca, nunca, nunca van a comparar la visión, la potencia, la capacidad de una laptop o de una computadora con un celular. Entonces, yo les pido, claro, ya es decisión personal de cada uno de ustedes, pero yo les pido, les suplico de manera técnica y profesional, que se conecten en un dispositivo, ya sea una computadora o una laptop, para que tanto sus hijos, que son nuestros estudiantes, tomen las clases en Meet o en Zoom, en lo que lo vayan a tomar, o para entrar a la plataforma, utilicen un dispositivo como una computadora o una laptop. El celular solo lo hagan informativo para visualizar alguna situación. Pese a que existen las apps, reitero, muy puntual de verdad, no se va a comparar el poder de una laptop, de una computadora, al de un celular. Porque actualmente, todo lo queremos hacer en el celular, contestar la tarea, enviar la tarea, revisar los avisos circulares, y todo lo queremos hacer en el celular, y la verdad es que estamos terriblemente equivocados. No, reitero, papás, no vas a comparar el poder de una laptop, ni la visión, ni el panorama, los íconos, los botones, todo, al de un celular. De verdad, les recomiendo que todo, todo lo hagan en una computadora o en una laptop. Sea el aula virtual o sea la plataforma institucional. ¿Sí? Hasta aquí, en esta situación que les estoy comentando, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ok. Ok. No. Gracias. Es de verdad consejo técnico y profesional que utilicen un dispositivo como una laptop o una computadora para las clases e incluso la plataforma. Y bueno, ya que mandé el link al chat con respecto a la plataforma, ahora sí voy a proceder a compartir la plataforma para empezar. Bueno, mencionándoles que nuestra plataforma institucional de Haller es privada y personalizable. ¿A qué me refiero con privada y personalizable? Número uno, si tú no tienes un nombre de usuario y una contraseña, es decir, no estás registrado en nuestra base de datos de Haller, no vas a poder acceder a nuestra plataforma. Y personalizable porque es como una mini red social interna, privada, en donde vas a poder colocar tus datos, incluso ese también es consejo, no es forzoso. Una foto de perfil, una foto de portada, como tipo Facebook, a lo mejor para que los maestros los ubiquen. Reitero, es privada y personalizable. Así como todas las plataformas que demás manejan muchas instituciones, Teams, Google Classroom, que también puedes poner tu foto de perfil, no hay ninguna filtración de datos o robo de datos, etc. Entonces, es privada y personalizable. Ya en coordinación o en dirección, les proporcionarán sus accesos para la plataforma, su nombre de usuario y contraseña. Entonces, colocarían su ID, que es identificación de usuario y la contraseña. En este caso, también les puede aparecer como password. Entonces, le vamos a dar en el botoncito de iniciar sesión. Y posteriormente, nos aparece un área de noticias, que es lo que le llamamos muro de noticias. Este muro de noticias es como si fuera como un Facebook. Aquí vas a encontrar lo que dirección o coordinación publica, a lo mejor como el calendario, los horarios, cuestiones de libros, juntas. Aquí es lo primero que tú vas a visualizar. En el muro de noticias. Tú vas a poder también descargar documentos aquí mismo, como en Word, Excel, PowerPoint, PDF, imágenes. Y vas a poder también visualizar videos, las indicaciones, circulares, avisos. Todo lo que dirección y coordinación suban, aquí lo vas a visualizar. Es el primer pantallazo, la primera visualización que tú vas a, previamente, a visualizar. De ahí, si tú quisieras ver, por ejemplo, tu usuario, tu perfil privado y personal, lo que tienes que ir es la parte superior derecha. Por ejemplo, en este caso, que es el usuario maestro, dice Instituto Haller. Aquí tú verías tu nombre, Juan Pérez, María Rita Rodríguez. Aquí verías tú tu nombre en tu perfil y le tendrías que dar clic para entrar directamente a tu perfil. Aquí es como yo les mencionaba, puedes cambiar tu foto de perfil. Puedes cambiar también tu foto de portada, como si fuera una red social. Y, de alguna manera, personalizar más, pues, la cuestión de la plataforma. De ahí vienen unos botoncitos muy importantes. Mucha atención, aquí igual para los estudiantes de quinto y sexto, que a lo mejor están conectados. Que son muy importantes para ustedes. Va a haber un botoncito que dice Impartiendo. Aquí donde yo estoy moviendo el puntero del mouse. Dice Impartiendo. Perdón, este es para los profesores. Va a haber un botoncito que dice Inscrito en. Para los estudiantes, Inscrito en. Quiere decir tus materias. Inscrito en quiere decir tus materias. Entonces, le vas a dar clic ahí. En este caso, porque yo soy el usuario maestro, no encuentro nada. Pero, ahorita me voy a pasar a un usuario prueba de estudiante. Para que verifiques bien cómo lo ve un estudiante. Permíteme unos segunditos. Ok, aquí estoy en modo de prueba de un estudiante. Le doy clic en el nombre para ir a mi perfil. Y aquí dice Inscrito en. Clic. Y aquí estoy inscrito, por ejemplo, en Ética de sexto grado Vespertín. Que agarré una materia de prueba. Ahorita le borro todo lo que haga la profesora de sexto. Y te le borro todo. Aquí van a ver ustedes todas, todas sus materias. ¿Sale? Si las profesoras dejan alguna tarea, alguna actividad. Aquí, por ejemplo, hay una indicación que te dice Fecha Límite. Fecha Límite es un sinónimo a que tienes una actividad pendiente. Un sinónimo a que tienes tarea que entregar. Entonces, en este caso dice que en Ética tengo una tarea pendiente por entregar. Puede decir a lo mejor Matemáticas 3, Español 5, dependiendo. Ahí van a ustedes a visualizar cuáles son, cuántas tareas están pendientes. También no es la única manera en que la plataforma te da el dato de cuántas tareas tienes y en dónde. Si volvemos, por ejemplo, aquí a Inicio, que sería nuestro muro de noticias, que en este momento no hay nada. Y podemos visualizar en el lado derecho, abajo del calendario, dice Pendientes. Y aquí entonces nos dice una fecha de entrega. Reitero, estoy en un perfil del estudiante. Así lo ven los estudiantes. Entonces dice Pendientes, abajo del calendario, una fecha de entrega. Le doy clic y me sale precisamente en qué materia tengo una tarea. Me podrían salir ahí tres fechas de entrega de la misma materia o de diferentes materias. Profe, una disculpa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta misma plataforma se maneja para secundaria? Sí, esta misma plataforma de hecho se maneja desde el nivel preescolar hasta universidad. Muchas gracias. Sí, de nada. Y entonces... Ay, perdón. Oiga, si mi hija estaba en primero de inglés, me comentaba una de las maestras que ahorita que ya pasó a primaria, se le tiene que quedar de alta nuevamente en primaria, pero pues tiene que ser con otra clave, supongo. Entonces, ahí en ese, ¿cómo se tiene que manejar la clave? ¿Ya tiene que ser directamente con usted? ¿Tengo que pasar con usted? No, dejen, les comparto tantito. No, aquí sí, este, dos cosas antes de seguir con el tutorial. Por ejemplo, vamos a suponer que es de preescolar, secundaria, primaria o incluso preparatoria, ¿no? Y cambió de primero de preescolar a segundo o cambió de cuarto de primaria a quinto de primaria, de primero de secundaria a segundo de secundaria. Si es del mismo nivel, si es del mismo nivel, la contraseña y el usuario va a ser el mismo, porque solo avanzó de grado. Pero si cambiamos de nivel, si pasó de secundaria a prepa, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, entonces sí, se tiene que registrar en la otra plataforma y puede que cambie el usuario y la contraseña. Y esto ya se ve directamente con las direcciones o coordinaciones de cada nivel. Ah, ok, perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. En el caso, por ejemplo, que tuvieran una duda técnica, una duda técnica o que de verdad no se acordaran de su nombre de usuario y contraseña, sí ya es con su servidor. Ah, ok. Sí, porque yo, de hecho, la ingresé en primaria con todos los mismos datos y pues no me aparece, ¿no? Nada más en preescolares donde sigue dada de alta. Entonces, puede ser que todavía no lo den de alta aún en primaria. Ah, muy bien. Bueno, entonces estoy pendiente, profe. Muchísimas gracias. Igual pregunte en dirección si ya lo hicieron de alta. Ah, muy bien. No, no, no. Muchas gracias, profe. Sí, adelante. ¿Quién va a preguntar? Sharon, la maestra Sharon. Miss, ¿qué pasó? Pero nada más una cuestión. Yo, por ejemplo, ya hice el grupo de sexto grado, pero tengo dos niños que son de nuevo ingreso, que por eso me estoy conectando. Yo ya di de alta, este, jale a mis alumnos con tus correos de quinto, ya los puse. Entonces, yo ya les mandé la invitación. Los papás ya, este, algunos ya me informaron esa situación en el grupo como tal. ¿Ahí, ahí algún problema cambia? No, no, Miss, nada más que usted hizo grupos o materias o clases. No, hice grupo, hice grupo. Ah, ya, es que aquí también, bueno, respondiendo a la maestra, pero también comentario para los papás. Si los docentes hacen un grupo, sí se envía una invitación y papás muy atentos, ahorita les voy a decir dónde están las invitaciones, hay que aceptarlas. Pero en el caso de las clases, ahora sí que va a sonar feo, pero pues no les preguntan uno, en las clases los adjuntan, si quieres o no. O sea, sí vas a entrar, ahí no te preguntan, en el grupo sí. Ahí sí, pero ahorita les enseño cómo aceptar. Ok, bueno, gracias, profe. Ok, a ver, voy a ver aquí qué dicen. Me auxilian también en el chat porque creo que como yo estaba dando el tutorial, no vi el chat y creo que ya hay muchas preguntas. Déjenme ver, en caso de los de nuevo ingreso, a ver, dice la señora Michelle, ¿en caso de no ser de nuevo ingreso, mismo usuario y todo? Sí, correcto, así es. Si no eres de nuevo ingreso, todo continúa igual. De nuevo ingreso, todos los que sean de nuevo ingreso, reitero, deben de dirigirse a dirección porque ellos son los que dan de alta, o a coordinación, ellos son los que dan de alta. Luego dice... Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Me comentan que es con coordinación y ahorita con Miss Liliana, para que les den de alta a sus niños de nuevo ingreso, solo nuevo ingreso. Entonces, profe, ahorita les voy a pasar el número de Miss Liliana para que los papás se comuniquen con ella. ¿Eso es para turno despertino o para puro matutino o como es Miss? Perdón. No sabría decirle, ahorita les paso el número y ya pues ella les resuelve esas sudas. ¿Vale? Perdón, perdón Miss, en el caso de en la mañana, la maestra que se encarga de dar de alta y el seguimiento es la Miss Liliana, en el caso de en la mañana. ¿Sí? Solo matutino con Miss Liliana. Ok, dice aquí, ¿seguirán los mismos datos que tenía el año pasado? Sí, sí, recordamos que si ya estaban dados de alta, su mismo usuario y contraseña. Dice, dice, buenas tardes, en mi casa mis hijos estaban en la plataforma, pero de la mañana. A ver aquí, la señora Nancy, sus hijos estaban en la plataforma de la mañana y pasaron a la tarde. Es lo que quiero entender en su mensaje. Sí, profesor. Sí, buenas tardes, soy yo. Sí, los tenía en la mañana y estaban en la plataforma, pero ya quise abrir sus cuentas y no me permite. Ok, en teoría no debe de haber ningún cambio porque es el mismo usuario, nada más se traslada a las materias de la tarde. Verifique si sí coloca bien su usuario y su contraseña, si no entonces hay que checarlo con Miss Liliana, como usted perteneció primero en la mañana, hay que checarlo con Miss Liliana. Ok, muchísimas gracias, le agradezco. Sí. Sí, deben también, porque aquí veo que no es correcto, deben de considerar que muchas veces con un espacio en blanco, un carácter que no coincida, ya no los va a dejar entrar. ¿Sí? Esto es en cuestión general. Incluso yo les digo, cuando les doy capacitación a los maestros, a los mismos alumnos, por ejemplo, de universidad, muchas veces, incluso cuando colocamos contraseñas para entrar a Windows, a nuestra propia computadora, al Gmail, al Outlook, no es que los sistemas estén mal. A veces se caen, pero es una vez al año. Es más que nada que nosotros cometemos el error de colocar un carácter que no, o ya no nos acordamos muy bien, porque a lo mejor guardamos la contraseña y siempre nada más le damos iniciar. Entonces, sí les quiero mencionar esto, los sistemas no fallan, no fallan. O sea, no podemos decir, coloco todo correcto y no me deja entrar. No. Algo de verdad del usuario, esto sí es infalible, algo el usuario está haciendo incorrecto para acceder. Una cosa es que el sistema se trabe a lo mejor cuando entres, no cargue algo, mejor un archivo por X situación, pero para acceder ninguna plataforma falla. Son infalibles, no. Tú tienes que colocar un carácter mal. Incluso a mí me ha pasado. He colocado caracteres mal, espacios de más, alguna situación, así. Sí hay que poner mucha atención. Y para reestructurar la contraseña, digo, está su servidor, pero también les voy a enseñar una manera en que ustedes pueden reestructurar su contraseña. ¿Sale? Este, bueno. Realísimo. Para la tarde, nos encargó misma IT, la coordinadora, que nosotros como maestros precisamente íbamos a abrir el grupo y íbamos a redireccionar a los niños del grado anterior al grado siguiente. Entonces fue por eso que formé yo ese grupo de sexto grado, por decirlo. Y los papitos que son, que vienen también de la mañana, ya les mandé, este, ¿cómo se llama? También la invitación para que se pudieran incorporar. Inclusive una mamita, que es de viernes de la mañana a la tarde, le llegó la invitación y ya dio, pues ya la recibió. Entonces ya está en el grupo. De los que ya están, para que no, este, porque veo que están preguntándote también ahí en el chat. Y si pasa de cuarto a quinto, entonces nosotros como maestras de la tarde, somos las que nos vamos a encargar de hacer el grupo, de mandarles la invitación para que ya estén en ese grupo. Exactamente. Así es. Sí. Nada más. Una pregunta. Perdón. Esa invitación con correo, con número, o cómo, con número telefónico o cómo. Es lo que ahorita les voy a enseñar. Ok. Gracias. Ok. Voy a proceder a compartir otra vez. Ok. Aquí estaríamos otra vez en la página de inicio, nuestro muro de noticias, donde me van a salir las invitaciones de grupo que las maestras les están enviando. Si ustedes se dan cuenta, al lado de su nombre de perfil, hay una lupita, un signo de interrogación, está el calendario, y hay una campanita que dice avisos. Allí en esa campanita les van a salir notificaciones. Por ejemplo, ahí tiene un número uno. Les van a salir notificaciones. Le dan clic ahí y aquí les va a salir, por ejemplo, aquí dice que este alumno prueba está matriculado en X clase. Y aquí les va a salir también. Tiene una invitación para tal grupo. Le dan clic ahí y les va a salir aceptar o denegar. Obviamente le tienen que dar aceptar para que ya estén incluidos en el grupo. Pero aquí en este de avisos, pues valga la redundancia, les van a aparecer todo lo que hacen en avisos. Todo, todo lo que hagan. Recibieron tarea, les calificaron tarea, se agregaron a un grupo, los eliminaron de una materia, los agregaron a una materia. Todo en avisos, ahí les va a salir. Y además, se puede enviar un correo interno en la plataforma. Por eso es que al lado hay un sobrecito que es de mensajes. Este es como si fuera un correo electrónico de Outlook, de Gmail, pero interno de la plataforma. Entonces, ahí hay que revisar también, si tengo mensajes o si tengo avisos. ¿Vale? Muy importante esos dos. Bueno, este, y por ejemplo, si quisiera buscar a una, a una maestra, a una coordinadora, y enviarle precisamente un mensaje personal, por ejemplo, vamos a ver, a veces da con el primer nombre, a veces da con el segundo nombre, a veces da con el primer apellido. Entonces, hay que probar. Por ejemplo, voy a poner de la maestra Sharon, a ver si me da con Sharon. Creo que sí. Sí, ¿verdad, maestra? Ok. Aquí, por ejemplo, en la lupita, yo puse Sharon, me da el nombre y ya el perfil de la maestra. Este sería el perfil de la maestra. Le doy click al perfil de la maestra. Y aquí hay un botón que dice mensaje. En este botón que dice precisamente mensaje, yo le doy click y reitero, es como si tuviéramos un correo de Gmail, de Outlook. Ya yo le escribo el asunto, ¿no? Esta no es mejor. Mis ayudas, ¿no? Y aquí yo ya escribo todo el cuerpo del mensaje. ¿Sí? Y lo único que tengo que darle es abajito enviar. Y ese mensaje privado le llega al correo de plataforma, de plataforma del usuario. En este caso, de la maestra. Así pueden enviarles también mensajes internos a los profesores. Ahora, como les mencionaba, yo les puedo modificar la contraseña, si es que ustedes no la recuerdan, pero ustedes también pueden hacerlo. ¿Cómo? Aquí estarían en su perfil y en su perfil les pido de favor que hay un botoncito que dice editar. En ese botoncito que dice editar, le van a dar en donde dice información. ¿Sí? Perfil, botón editar, información, le dan click y entonces aquí ustedes de hecho pueden cambiar sus datos, pero para cambiar su contraseña, siempre, siempre por favor coloquen un correo electrónico. De hecho, cuando los den de alta o los que ya estén dados de alta, por favor, verifiquen. Todos, todos, todos los usuarios de los niños tienen que tener un correo electrónico. Por si a lo mejor se me olvida mi usuario, mi contraseña y entonces hay un apartado en la plataforma como cualquier situación en internet donde dice olvidaste tu contraseña, le das click ahí y las indicaciones para reestructurar tu contraseña a dónde te las va a enviar a tu correo electrónico. Pero si no tienes correo electrónico registrado aquí en tu información, no va a poder proceder eso. ¿Sí me doy a entender en esta situación? Profesor, Sí, profesor, pregúntale. Sí, mande. Mis hijos son de nuevo ingreso primero y cuarto. Debo de ir a fuerzas con la Miss Diana, es turno vespertino para que me pueda dar de alta. ¿Con quién dijo Miss Sharon? ¿Con quién tenían que ir de alta? Ah, vespertino. Ah, no, sí, vespertino ¿con quién? Más que nada, vespertino somos las maestras, pero era lo que les estaba diciendo que tienen que entrar a la plataforma de Jale para que se inscriban, porque ellos sí no aparecen. Por eso se les está pidiendo. Ahorita lo que estás diciendo de esto de que deben de entrar a la plataforma por ende, porque ellos sí no están. Pero con coordinación, ¿no? Coordinación, Ismaite. Sí, sí, sí. Me comuniqué con Miss Maite y me dice que también vespertino sería con Miss Ileana. Nada más que ahorita no puedo ingresar a la reunión. Ah, ya. Ok, ok, ok. Perfecto. Pero, ¿puedo ir a la escuela a preguntar a que me den informe? Lo que pasa es que estoy trabajando y no me permiten estar mucho tiempo en junta. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí tienen el contacto de la Miss Ileana? Eh, no. No sé si me lo puedan proporcionar, por favor. Ya lo mandaron al chat. Chat, ya está. Ya está en el chat, mamita, por favor. Ah, ok. Ok, Miss, muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, este, entonces, muy importante, cuando los den de alta, reitero, cuando los den de alta y las personas que ya estén dadas de alta, verifiquen en sus perfiles que tengan su correo electrónico para que puedan proceder muchas situaciones. ¿Sale? Y bueno, ya colocan su correo electrónico y le dan guardar. Ok, voy a otra vez. Mande. Una pregunta. Usted está diciendo que podemos cambiar la contraseña, bueno, en el último apartado que explicó, pero ya entrando a la plataforma, en caso de que no podamos entrar a la plataforma, ¿cómo la, o sea, la podemos cambiar, ¿cómo le diré, en el primer apartado que explicó que poner el nombre de usuario y contraseña? Ve que hay un apartado, hay un apartado donde dice que se olvidaste la contraseña o alguna cuestión así. Ah, sí, voy a cerrar este, para que verifiquen. Ok. Vamos a ir desde cero, aquí por ejemplo, Vamos a suponer que no recuerdo yo mi usuario o mi contraseña. Y entonces, aquí está, miren, la opción abajito de iniciar sesión, dice, ¿has olvidado tu contraseña? Ahí es donde hay que darle clic. Esto es cuando tú ya tienes dado de alta tu correo, ¿vale? ¿Por qué? Aquí pones tu correo electrónico y te envía las instrucciones a tu correo electrónico, ahí haces el cambio de contraseña a la que tú gustes y ya, quedó con la nueva. A tu correo electrónico, ahora sí personal. Así como si perdieras la contraseña de tu Gmail y entonces te manda las instrucciones a tu correo alternativo. Es el mismo procedimiento. Ah, ok. Ya sí, ¿por qué no me deja entrar? Estoy cambiando de preescolar a primaria y no me da ingresos y son los mismos datos de usuario y de el password y no me deja entrar. ¿Le pasaron los datos? No, no, o sea, usted está diciendo que son los mismos datos del grado anterior. Bueno, no, pero es que usted me está diciendo que de preescolar a primaria. Sí, o sea, estoy iniciando en primero de primaria. Bueno, mi sobrina está iniciando en primero de primaria. Pero estaba en preescolar. Sí. Es lo que yo, por eso, yo les mencioné que de cambio de grado es el mismo, pero de cambio de nivel puede variar. Ahí usted está diciendo que cambió de nivel de primaria a preescolar. Es correcto. Ahí tiene que checarlo porque ahí sí puede cambiar. Ah, perfecto. Entonces, igual tendré que verlo con mi siliana. Ajá, exactamente. Sí. Ah, ok, ya es navidad. Muy amable, gracias. Sí. Señora Sandra, levantó la mano adelante. Señora Sandra. No sé si en el chat escribió algo. Es que yo compartiendo se me dificultó un poquito. Mi Sharon, ¿sí puso algo en el chat la señora? Pero, bueno, fue la que preguntó de que si podía ir a la escuela. Ah, y ya después yo creo que no se ha salido, la verdad. No se ve nada aquí en el chat. Ah, ok, gracias. Bien. Buenas tardes, profesor. Lo desculpe. Buenas tardes. ¿Qué datos hacemos que debemos proporcionar para poder dar de alta a mi niña en la plataforma? Los datos que le van a pedir es un correo electrónico, su nombre completo y, este, ¿a qué grado pertenece? Y el grado. Perfecto. Esto se lo mandaría por WhatsApp a la Miss Ileana. Ileana, así es. Perfecto. Lo agradezco mucho. No, de qué señor. Ok, entonces, volvemos, estamos en nuestro perfil. Vamos a darle clic otra vez en la pestañita inscrito en, quiere decir, en la materia en donde estoy yo. Nada más dejen otra vez entre como el estudiante. Entonces, recuerden que para ver las actividades aquí dice pendientes o si te vas a tu propio perfil en inscrito en. Y, también, del lado izquierdo, un poquito bajito, dice, mis clases. Y aquí van a ver también ustedes mis clases, se refiere a mis materias también. Clases, materias. Y aquí uno también puede entrar a las materias. En este caso, la que tengo dada de alta es la de ética, de prueba. Ok, todas las materias están con una metodología de lecciones. En las lecciones, el estudiante le debe de dar en comenzar, en este botón que dice comenzar. Y aquí va a haber a lo mejor un video que puso la maestra, alguna situación de juego, un documento que descargar. La verdad es que las maestras son muy interactivas y siempre colocan bastantes situaciones para que los chicos lo puedan visualizar. Ahora, en el caso de que las maestras dejen alguna actividad o alguna tarea, aquí por ejemplo van a venir en instrucciones lo que la maestra pida, pero lo que a mí me interesa explicarle es que siempre va a haber un botón que dice preparar respuesta, como en este caso que es el de prueba y dice preparar respuesta. Aquí en este botón yo voy a poder adjuntar la respuesta o el estudiante va a poder adjuntar la respuesta, ya sea una imagen, un documento en Word, en Excel, en PowerPoint, PDF, lo que sea que el estudiante necesite responder. Entonces, yo le voy a dar clic en este botón y me aparece un entorno tipo Word. Aquí yo puedo escribir la respuesta, por ejemplo, de la tarea o en su defecto hay un botón que dice adjuntar archivo. Le doy clic y como si fuera un correo electrónico, igual, busco mi archivo y lo adjunto. Eso es normal en cualquier situación de computación. Busco mi archivo, lo adjunto. Ahora, muy importante en las cuestiones de adjuntar archivos. Aquí lo dice claramente la plataforma. El tamaño máximo de la respuesta que se adjunta con archivos es de 30 megas, ¿sale? 30 megabytes. Para documentos es considerable. O sea, tú puedes incluso adjuntar ahí un libro en PDF, un documento en Word que contenga 500 páginas, una imagen, un video que dura aproximadamente entre 3 minutos. Pero, muchas veces ha pasado que los estudiantes enviando los padres de familia, es que me mandó eso la plataforma excede el límite de 30 megas. Sí, ahí ya tendríamos que buscar alguna otra situación como adjuntarlo en OneDrive, en Google Drive o en alguna otra situación de la nube para mandarle la respuesta a la tarea. Les repito, para documentos 30 megas es considerable, es bueno, pero, a veces, han sido pocas, pero sí se han sobrepasado el límite de 30 megas y entonces tendríamos que buscar alguna otra situación. Entonces, si ya adjunté mi archivo, si ya respondí la tarea, hay dos botones, uno que dice guardar y enviar para puntuación, es decir, guardar y enviar para que el maestro me lo califique en pocas palabras y otro que dice guardar pero no enviar todavía. Es decir, te guarda la tarea, todavía no le envía al maestro para que la califique, porque a lo mejor todavía te falta adjuntarle otra situación. Ah, también muy importante porque luego me preguntan muchos también los papitos, profe, ¿puedo adjuntar más de un archivo? Claro, mientras tú no excedas los 30 megas, aquí puedes adjuntar a lo mejor hasta 10 archivos. En una sola respuesta de la tarea, tú puedes adjuntar hasta 10, 15, 20 archivos con tal de que no excedas los 30 megas. Adjuntas uno, terminas, adjuntas otro, terminas, adjuntas otro, terminas y adjuntas otro. Pero puedes adjuntar más de un archivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, gracias. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, ustedes les darían aquí, vamos a responder esto, guardar y enviar, y ya estaría la tarea. ¿Verdad? Felicidades, ya hice todo correcto en sexto. Y aquí, un mensaje de la plataforma en la parte derecha a la que voy a subrayar, dice, puntuación, quiere decir calificación, dice, en espera de recibir puntuación. En otras palabras, en espera de que el maestro la califique. Cuando el maestro la califique, aquí te va a aparecer a lo mejor 8, 9, 10, ya correspondiente a la calificación que el maestro te haya otorgado. Ahora, una pregunta para las maestras. Mises, yo hice esta lección con la tarea, con la modalidad de a su propio ritmo, es decir, que no tenga fechas. ¿Ustedes lo manejan sin fechas igual? Sí, pero, así lo manejamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, en la tarde, no sé, en la mañana, porque veo que hay también papás de la mañana. Ah, no sé, pero es que este es específicamente para los papás de la tarde. Ah, ok. Ok, entonces seguimos a su propio ritmo, va. Ok, entonces, así es como ustedes, papitos, estarían respondiendo la tarea para los maestros, ¿vale? Y nos podemos regresar a la flechita que es lecciones, le doy clic y aquí estaría. Ah, mucho ojo porque aquí van a aparecer más lecciones. las maestras con sus seguidas actividades, la gamificación que utilizan también las maestras, van a aparecer en las lecciones con sus actividades, varias, durante todo el ciclo escolar. y como las maestras también los están adjuntando a los grupos, si ustedes sobreponen el puntero del mouse en estas líneas, tres líneas blancas, les aparece el menú, aquí que estoy jugando con el menú, y pueden visualizar también sus clases o los grupos en donde estén inscritos ustedes. Y otra situación también muy importante, así como a lo mejor no sé si lo han llegado a visualizar en las películas estadounidenses que los chicos tienen un casillero ahí en las escuelas, bueno, aquí también tienes un casillero virtual y privado. Lo que tú guardes en ese casillero nadie lo va a poder ver, es como esas películas que tienen su casillero físico, nada más que aquí tienes pues tu casillero virtual, ¿no? ¿En dónde veo mi propio casillero virtual? Igual, si sobrepongo el puntero del mouse, aquí me dice recursos y casillero. Aquí tú puedes adjuntar archivos de manera personal, privada, es tu casillero digital, igual, que no excedas a los 30 megas y tú puedes ahí de manera personal guardar lo que tú quieras, hacer carpetas, guardar un recurso web, lo que tú quieras, esto es privado, personal, nadie lo va a ver, no se liga con las materias, con los maestros, con los demás compañeros, es tu casillero privado y personal, ¿vale? Y reitero, aquí tendrías tu menú también, si quieres ir a la página de inicio, donde está el muro de noticias, ver tus clases, ver los grupos en donde estás, aquí arribita en la parte superior derecha, tu perfil, la lupita para buscar algún usuario, un compañero de clases, un maestro, y tus avisos y tus mensajes, ¿vale? Muy, muy privado, también todo, y muy importante también, maestras, ustedes también utilizan el calendario o coordinación? Me parece que, por ejemplo, en situaciones muy generales de dirección, sí publica cosas en el calendario y se los marca, les llega el aviso, porque dirección es la misma ya sea en la mañana o en la tarde, publica cosas en el calendario y se los va a marcar en aviso, por ejemplo, semanas de exámenes o algo así, les va a llegar en aviso y en el calendario ahí les va a marcar. Ahora, también, si ustedes se dan cuenta, como yo ya respondí la tarea de prueba, aquí en pendientes ya no me aparece nada, porque yo ya respondí la tarea. Hasta aquí, papitos, ¿alguna duda, alguna situación? No, ninguna, gracias. ¿No? Ok, voy a descompartir tantito. No, gracias. ¿No? ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí sí, ya otra vez. Gracias, Miss Marlene, por colocar la dirección de la plataforma. Gracias. Si ustedes también de alguna manera quisieran, nada más que déjenselos, coloco también en la pantalla. NeoLMS. Quisieran descargarlo en sus celulares, que les reitero, por favor, solo para visualizar, no para que ahí me respondan todo, porque no es el mismo panorama, no es el mismo ambiente a que el de la laptop, pues, de la computadora. Pero, para que tengan ustedes el app también de la plataforma, voy a compartir. El app queda tanto para Android como para iPhone, está en los dos, ya sea en el Google Play o en el de iPhone, ¿cómo se llama? App Store, por algo así, en el de iPhone o en el de Android, van a colocar NeoLMS, así como lo visualizan. NeoLMS y es precisamente esta azulita, la descargan, la instalan y cuando les pida el portal, le colocan Instituto Rafael Haller. Y les pide el portal, repito, lo instalan, cuando lo instalan, les va a decir nombre del portal, le colocan Instituto Rafael Haller y seleccionan primaria o preescolar o secundaria, según sea el nivel y ya colocan su nombre de usuario y contraseña. Les aconsejo que esto lo hagan y no cierren sesión en el app. Repito, no cierren sesión en el app. Puede ocurrir que se pierdan los datos y tengan que volver a colocar Instituto Rafael Haller primaria y ahora sí mi nombre de usuario y contraseña. Entonces, yo les aconsejo no cierren sesión. ¿Vale? Cada vez que abran el app les va a aparecer actualizada con su usuario pero no cierren sesión. Así como, bueno, al menos su servidor y veo que muchas personas lo hacen, por ejemplo, en Facebook que tenemos el Facebook en el celular y no cerramos sesión, sino pues ahí la dejamos iniciada y nada más la apretamos en el app y ya se abre. Así háganlo con la plataforma. No cierren sesión. Consejo, si lo quieren cerrar también, adelante. Digo, es personal, ¿no? ¿Dudas con la cuestión del app? No, profe. ¿No? Ok, dudas en general de la plataforma. A mi parecer también, creo que es muy sencilla, muy fácil, muy gráfica, muy accesible. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna situación. Algo que más. Yo, profesor. Sí. Los exámenes se van a hacer por medio de la plataforma. Ah, y sí, a ver, maestras, auxílenme porque esa cuestión es académica. Sí, sí, sí se hacen en plataforma. En el caso de la plataforma, perdón, la plataforma la tienen que abrir diario los niños o en su caso cuando lo indique la maestra, que haya actividades en específico. Diario. Diario, porque las actividades son diarias, a pesar de que se estiven a lo mejor el día lunes, pero diariamente hay algunas actividades, entonces es importante que se estén al pendiente diariamente de la plataforma. Gracias. En el caso de los exámenes, en lugar de que diga preparar respuesta al botón, como el de la tarea, ¿se acuerdan? Preparar respuesta, ¿sí? Dice, y dependiendo también del navegador, dice iniciar o comenzar, ¿qué cosa? Pues el examen. Señora Andrea, adelante. Buenas tardes, profesor. Entonces entiendo que van a tomar las clases, ya sea por computadora o por laptop, nada más. ¿Es correcto? A ver, mises. Nos vamos a conectar por Zoom, papás. Trabajamos por día Zoom en la tarde. Esa parte la manejamos nosotros, lo que corresponde a la plataforma es para que ustedes puedan ver las actividades que nosotros subimos, ya sea la planeación, tareas, porque se abren carpetas, ahí donde viene el icono de tareas, de todo lo que deben de entregar sus hijos por día. Entonces, por esa situación. pero en realidad la clase ellos lo toman de forma virtual por Zoom. Entonces, esa es la modalidad que manejamos en la tarde. Ah, ok. Sí, porque mi niña, bueno, anterior, somos de nuevo ingreso, anteriormente lo tomaba por celular la clase. también lo puede tomar por celular en Zoom, en Zoom también lo puede tomar por celular, no hay ningún problema, nada más es para que usted revise, por ejemplo, este, porque las tareas que son tareas, las subimos a la plataforma de la escuela. Ok, gracias. De nada. Aquí también, señora Andrea, como las maestras precisamente suben pues bastante material para los niños, por eso es reiterarles que es mejor el panorama en visión en una computadora o en una laptop a que el niño, incluso hasta uno como adulto, esté ahí con el celular, porque la pantalla es, todo lo van a visualizar más chiquito a que si estamos en una laptop o en una computadora. Además, déjenme también mencionarles igual en cuestión pedagógica, que aquí están también las maestras, en el celular a veces como que el niño se acomoda más, ¿no? Hasta hace como que más concha. Y entonces, en una postura, en una laptop, por ejemplo, yo que estoy aquí sentado incluso en la posición, en la distancia, más derechito para poner atención, estar más alerta, más atento, se considera mejor a que un celular. Porque en el celular incluso luego están tomando la clase, ¿no? Y están acostados y así no lo están viendo bien. Entonces, de verdad, entre la distancia, la postura, todo, todo cuenta. Un tip también. Ok, papitos, este, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra situación? No hay que escuchar una disculpa. ¿Cómo se llama la plataforma? Ya escuché que las clases son por Zoom, pero la de la plataforma de la escuela se llama cita y ¿cuál instituto vale? No, ¿para descargarla o para acceder? Pues, para las dos. Ah, ok. Para acceder, por aquí colocaron el link. Déjenme ver. Aquí lo voy a colocar otra vez. En el chat de videoconferencias Telmex, ahí lo volví a colocar. Sí, también, ahí lo puse. Creo que ya también lo colocaron. Sí, ¿verdad? Lo vuelvo a colocar también. Ahí está. Sí, es por este que no. Ese es el link para entrar directamente en un navegador. Ya ese entra directo, pone uno su nombre de usuario y contraseña. En el caso, como ahorita les comentaba, Dela, voy a volver a compartir pantalla, ya sea en iPhone o en Android, en cualquiera de los dos, lo van a buscar como Neo LMS, lo descargan, lo instalan y les va a decir qué portal o escribe el nombre del portal y colocan Instituto Rafael Haller y seleccionan el nivel primaria y ya su nombre de usuario y contraseña. ¿Las contraseñas cuáles son? Disculpa. Esas las da dirección o coordinación. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Yo tengo una duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no tienen horario como se manejan por plataforma. El alumno puede ingresar a cualquier momento del día, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde o los profesores te van a decir a qué hora te tienes que conectar. A mises. Sí, señora. Nosotros empezamos las clases. Se va a mandar un horario el día de mañana mismo y te va a hacerlo llegar a cada uno de los grupos. Su horario se van a conectarse y les hacemos llegar también los links que son para que de cada materia. Esos son ya permanentes. Con ese mismo link van a accesar, por ejemplo, en mi caso que soy de español. Cada vez que tengan materias de español conmigo con el nombre de Sharon, ¿no? Español, por decirlo. Ese link va a servirle para todas las materias de español que damos. Lo mismo pasa con mis compañeras. Esa es una de las clases. La de la plataforma, si les queremos reiterar, es para que ustedes vean lo que subimos nosotros de tareas, de planeación, de clases que luego algunas veces por alguna situación los chiquitos no pueden asistir, subimos nosotros la clase de ese día. Entonces, lo que se vio para que ellos se dediquen más bien a hacer su trabajo, lo pongan en su cuaderno y no se pierdan esa situación. Ok, muchas gracias. Y una duda más, una disculpa. No me han entregado el ID de mi pequeña y tengo entendido que lo tenía que buscar con la Miss Ileana, pero también dijeron que tenía que registrarme en la página, entonces ya no entendí. Primero lo pido con Miss Ileana y después ya me registro en la página como tal. No, no señora, hace su registro con Miss Ileana y lo que yo les decía de los datos es que cuando ya se registren, verifiquen que esté bien su correo electrónico o que de verdad esté su correo electrónico. ¿Sí me explicó? Sí, ya, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda acerca de lo que comentó Michelle. Sí, adelante, señora. Creo que se le fue el audio. Yo no la escucho, maestras, ¿ustedes la escuchan? No, no lo podían. Yo sí tengo, perdón, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Este, yo, mi niño entró a preescolar. Yo, para poder tener su ID de ellos, bueno, de él, tendría que ser directamente con Miss Karen. O, o en dirección, sí, sí, cualquiera de las dos. Sí, porque también tengo en primaria, pero ya, ya escuché. Primaria también. Ok, muchísimas gracias. Sí, que creo que, pues igual muchas maestras ya han rolado mi número, o muchos papás ya tienen mi número. Cuestiones de dudas técnicas, contestar una tarea, ver el grupo, este, alguna situación así, yo les puedo auxiliar sin ningún problema. En cuestión de altas, no. Si igual, si no se acuerdan de verdad de su contraseña o de su usuario, también, pero verifiquen antes que de verdad, si no entren, también pueden auxiliarse con su servidor. Pero altas, yo no hago las altas. ¿Y me podría proporcionar su número para poderlo tener a la mano? Claro que sí, voy a colocar mi número. Permítanme un tantito. Le agradezco mucho. Listo, ahí está en el chat mi número de WhatsApp o de llamada, como guste. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo? Yo, yo, disculpa. Este, en dado caso, hay una, bueno, se nos complica un poquito, la clase que es de dos a dos cuarenta, me parece. No sé si habría mucho problema en que no tomara esas clases. O sea, no sé si me puedo poner después de acuerdo con los profesores o cómo sería. ¿Sí es obligatorio estar en clase en línea? No hay clases. De preferencia, sí, señora, porque en línea, pues nosotros manejamos los temas nuevos, se les explica el tema, si hay dudas. Y lo que va a encontrar usted en la plataforma va a ser las actividades que vamos a realizar mediante ese tema, pero no vamos a dar como tal explicación en el tema, sino nada más se van a subir actividades o las páginas de los cuadernillos o páginas de libros que vamos a trabajar. Pero la clase siente importante porque ahí es donde nosotras vamos a dar el tema, resolver las dudas de los niños, vamos a ir guiando, a lo mejor, si son de matemáticas, guiando paso por paso, entonces sí es como necesario o que se pudiera conectar. Yo sé que ahí va a haber días que no se puede. En esos días, si no hay ningún problema, se puede comunicar con cualquiera, con la MIS que le corresponde, ya sea inglés o español, depende del horario que tenga y ya podríamos ver cómo podemos solucionar a lo mejor uno o dos días, pero sí, a lo mejor sería importante que se conectara, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta, en mi casa yo tengo dos niños que entraron a primero, de primaria vespertino, estaban hablando de que los exámenes se van a hacer a través de plataforma, ellos trabajan con una laptop para los dos, en este caso va a haber horario o cómo le voy a hacer de que uno se va a presentar examen y el otro no. Hola mamita, buenas tardes, soy la maestra de primer grado, bueno, en este caso sí tendría a lo mejor que tener otro dispositivo ya que colocamos, por decir, si la hora del examen es a las 3 de la tarde, yo les coloco de 3 a 3.20 para que contesten el examen, en este caso pues son dos pequeños, al mismo tiempo estarían, en tomar clases no hay problema, pero para realizar el examen a lo mejor usted necesita presionar algo al pequeño, al primero para que después pueda contestar el otro pequeño, pero si le es posible este, tener otro dispositivo pues sería mucho mejor para que así con calma lo haga tanto un pequeño como el otro. Ok, le había preguntado justamente a usted sobre las capacidades de, bueno, la plataforma que tan pesada son para las tablets. ¿Esta plataforma se puede trabajar en tablet? Porque ellos sí tienen su tablet aparte de la computadora. ¿Se puede trabajar en la tablet para los exámenes? Sí, claro que sí, para que sea también más ligero señora, le recomiendo que sea en el navegador de la tablet, o sea, utilizando la liga de la plataforma porque todas las apps consumen más internet que una liga de internet, entonces le aconsejo que cuando vaya a hacer el examen entre en el navegador de la tablet con la liga, no use la, no use el app para que pueda fluir muchísimo más la plataforma. Ok, es de 2 GB interna con 64 expandible, ¿sí se puede entonces? Sí, sí, claro que sí, sí, y ya la última pregunta, nos habían comentado que se va a trabajar en Zoom, pero Zoom se desconecta cada 45 minutos y el año pasado trabajaron con Meet y van a haber la opción de regresarnos a Meet en lugar de Zoom, entonces ya se va a quedar que va a ser Zoom? Sí, porque nuestras clases van a ser de 40 minutos por sesión, por decir, 40 minutos de español, 40 minutos de matemáticas, sobre todo porque ya va a haber más materias, entonces ya no nos da tiempo trabajar más de una hora en una sola materia, entonces por tiempos sí vamos a trabajar con Zoom. Ok, bueno, pues ya es su decisión, pero bueno, es una Zoom, por lo menos lo que yo he trabajado con ellos, es una plataforma que se cae muy seguido, no se puede conectar, te desconecta 40 minutos y te tardas en volverte a conectar, en el caso de los niños de primero que algunos trabajan solo porque los papás trabajamos o solo tienen a alguien que los está apoyando visualmente, va a ser muy complicado, pero si es la decisión que ustedes toman, yo creo que deberían de considerar otra plataforma. Aquí señora, les voy a dar un tip técnico para todos, les voy a pedir que en casita verifiquemos nuestra velocidad de internet, muchas veces también nosotros podemos firmar el contrato en Telmex y nos dice tienes tal velocidad, pero a veces no está llegando y más ahora que todo el mundo literal se está conectando, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y les voy a pedir de favor que verifiquen tanto en celulares, en tabletas, en computadoras, en laptop, la velocidad que les está enviando su proveedor de servicios. Ahora, les digo en cuestión técnica, si es de 10 megas superior, es óptima. si es de 10 megas hacia abajo, no es ni tu computadora, ni tu celular, ni algún sistema como la plataforma o el Zoom, es tu internet. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla y les voy a enseñar cómo pueden medir su velocidad de su internet ahí en casita, ¿vale? Ok, en la barra de búsqueda, aquí, le van a colocar, ya sea, reitero, en celulares, en tabletas o en computadora. En celulares y en tabletas agarras tu navegador y en tu navegador en la barra de búsqueda, no en la sección de buscar, en la barra de dirección, de dirección, te vas a colocar fast.com, rápido en inglés, así, fast.com, ¿sí? Repito, acuérdense que también esto queda grabado y posteriormente se los voy a compartir fast.com y le vas a dar enter y entonces te va a testear tu velocidad de internet. En ese caso, yo estoy con la compañía de Easy y tengo precisamente contratado 120 megabytes, ¿qué significa esto? Megabytes por segundo. Si aquí te apareciera a ti, papito, por ejemplo, 10 MVPS o superior 10, 15, 20, 50, pero que sea MVPS, megabytes, tu internet es óptimo. Obviamente, mientras más arriba, pues muchísimo mejor. Si te aparece 9, 8, 5, 1 MVPS, tu internet está mal, no está apto para clases en línea. Y sobre todo, si aquí en lugar de una M te apareciera una K, olvídalo, nunca te vas a poder conectar, porque ahí serían kilobytes por segundo, es decir, todavía más abajo de megabytes. Entonces, si te aparece de 10 megabytes hacia arriba, está óptimo tu dispositivo para una clase virtual. si está de 10 megabytes hacia abajo, no está tu dispositivo de capacidad de internet, de internet, reitero, de internet, no vas a tener la potencia suficiente para una clase virtual y te vas a desconectar a cada rato o se te va a hacer muy difícil la conectividad. ¿Sí me doy a entender en esta situación, Papito? Sí, no, yo tengo una pregunta. Este lo vamos a verificar directamente en nuestra barra de Google o de la plataforma porque ya me hice medio bolas. Esto es en el navegador. Vamos a suponer, aquí voy a entrar a Google, hagan de cuenta que abren su navegador y les aparece el Google. Y entonces, arribita, en la barra de direcciones, donde ustedes ponen una dirección web, ahí ustedes escriben fast.com 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 y le dan enter en su teclado y les va a testear su velocidad de internet. Ah, ok, muchísimas gracias. Reitero, de nada, reitero, ya sea en una tableta o en un celular, se meten al navegador de la tableta o del celular al navegador y escriben fast.com y les testea su velocidad de internet. de 10 megabytes hacia arriba es óptimo para una clase virtual. De 10 megabytes a de 9 hacia abajo no es culpa ni de tu computadora ni de otra cosa, sino de tu internet. Tu internet no es óptimo para una clase virtual. Por eso, no sé si también han visto que las últimas ofertas de las compañías de internet es de 30 megas hacia arriba. ya son pocas las ofertas que te dicen 10 o 20 porque saben que no te van a dar con más dispositivos. Entonces, hay para que ustedes chequen su velocidad de su casita o de su trabajo por dispositivo. ¿Vale? ¿Alguna duda, papitos? ¿Dudas? Gracias. Gracias. Ok. Yo acabo de probar y la velocidad como mencioné y medio de 300 300 ¿Qué? ¿Escuchan? Sí, 300 ¿Qué, señora? Señora Gabriela dice 300 300, pero ¿qué? ¿K o M? No, no escuché. K, B Ah, no. T, S No, quiere decir que su internet está extremadamente K, B, S K Sí, K quiere decir de kilobytes en lugar de megabytes es lo que les mencionaba. Si es kilobytes olvídenlo su internet está muy, muy, muy mal. Fui una pregunta perdón el mío empieza a marcar de 100 a 500 y me llega al 3.3 MPPS está muy bajo debe de ser 10 de 10 hacia arriba si es 3.5 4.9 7.8 está bajo está muy bajo ¿Y cómo podemos mejorarlo? ¿Mandé? ¿Cómo podemos mejorarlo? A ver, en el ¿cómo pueden mejorarlo? tienen que dirigirse con su proveedor de internet y que les aumente la velocidad de internet Ok, y el que te decía yo que empieza de 500 y se llega a 3.3 MPPS Sí entonces está bajo Por sí porque va de 500K a 3.5M o sea va de kilobytes a megabytes entonces no Les voy a explicar un poquito más más gráficos déjenme agarro una una pizarra ¿Ven mi pizarra en blanco? ¿Sí? Sí Ok Fíjense el internet bajo sería perdónenme la letra KBPS Este es el internet bajo Si tienen MBPS quiere decir que es el internet bueno porque es kilobytes por segundo y el otro es megabytes por segundo Entonces voy a hacer la división Aquí tú puedes tener por ejemplo 600 ¿No? ¿Pero qué crees? Nunca te vas a poder tener una conexión óptima porque son kilobytes aquí te deben de aparecer mínimo 10 MBPS para que tengas buena conexión De pasar a kilobytes a megabytes puedes tú tener 1.5 3.5 8.5 hasta que llegue al 10 Si tienes cualquiera de estos KBPS o 1.5 3.5 8.5 MBPS aunque sean megas tu internet está bajo no vas a poder tener una clase óptima de clase virtual deben de ser de 10 megas hacia arriba 10 megas hacia arriba aquí si no hay de otra es forzoso y no es por el sistema cualquiera usen Google Meet usen Teams usen el que sea te va a pedir una conexión una conexión perdón óptima de 10 megas hacia arriba si tienes hacia abajo olvídalo ningún sistema te va a funcionar y debes de ir precisamente con tu proveedor a que te suba la velocidad de internet si me dio a entender si gracias le recomiendo igual de manera personal Telmex la verdad es que ya no está funcionando a menos que vivas en una situación muy céntrica y de verdad tenga fibra óptica pero el que ahorita ha resultado de hecho que yo también me cambié es Easy es el que te da como que más la potencia de internet a mi perspectiva a mi perspectiva no me ha fallado a mi Easy y ustedes ya vieron mi velocidad y no me ha fallado pues bueno alguna otra pregunta papitos mi computadora tiene 33 MVPS ¿cuánto? perdón 33 MVPS 3 o 33 33 ah 33 está bien 33 está bien gracias acuérdense de 10 MVPS hacia arriba excelente hacia abajo mejor vayan con su proveedor de internet entonces más dudas papitos sí una pregunta todas las clases van a tener que estar conectadas o nada más son algunas y otros ejercicios o bueno hay sí mises todo el horario es este porque van de no nada más es español también están las materias de computación las materias alternas que tienen para complementar su barra de estudio entonces prácticamente por eso era lo que les decíamos que salimos con diferentes links y depende de en el grupo que estén este cada maestra por decir de español tiene su propio link la maestra de inglés sí bueno a lo que me refiero es de por ejemplo todas las clases de español van a tener que estar conectadas es un ejemplo ¿no? o nada más el lunes nos conectamos y el martes hacemos ejercicio todas no todas se tienen que conectar no todas todos los días todos los días es como un horario normal de escuela de 2 a 7 entonces de 2 a 7 estaremos conectados y trabajando con sus pequeñitos en las diferentes materias como lo comentaba Mishar en deportes computación danza de acuerdo al horario que nos corresponda pero si vamos a estar conectados como en el horario de escuela de 2 a 7 ok muchas gracias ¿alguna otra pregunta papitos? duda pregunta este bueno ya que están diciendo de las clases las materias optativas por decirlo así lo que es danza computación educación física se van a compartir con otros grupos o solo va a ser del grupo porque el año pasado coincidió que computación lo hacían de manera para segundo y para tercero entonces tercero yo no le vi como un avance igual este Miss Monse pues sí sí les ponía para los dos grupos sin problema con Miss Monse pero lo que fue computación veía que nada más bajaban juegos y eran juegos este pues vaya juegos que podían haber descargado en celular de primer año de tres años o así y no se les veía como un avance a los niños ¿se van a seguir compartiendo esas clases? mire se lo podremos contestar yo en lo personal me gustaría que si puede hacerlo directamente con Miss Maité que es nuestra coordinadora ella es la que nos pues le estaría aclarando mejor la duda porque la verdad yo sí desconozco como mis compañeros en específico en estas clases cómo lo maneje entonces yo sí le pediría si lo puede se puede acercar con Miss Maité hablándole más que nada mandándole un mensaje y ella con mucho gusto le contestaría esta parte por favor ok le agradezco ¿alguien más papitos? ¿alguna otra duda? ¿pregunta? ¿aclaración? ¿no? ni el chat tampoco yo este buenas tardes oye disculpe todavía los alumnos que van para presenciales está o sea sigue todavía en curso ¿no? ¿cómo perdón? este para los niños que sí van a entrar a clases presenciales este sí todavía se van a seguir así presentando o va a ser así ya virtual a Misses señora este es Dylan perdón es mamita de mi grupo pro este es de sexto grado les tratando de localizar ahorita que termine la sesión con mucho gusto si gusta me comunico con usted y nos ponemos de acuerdo para para comentarle ah sí está bien bueno muchas gracias sí gracias no usted bueno este papitos ya tienen también mi mi whatsapp cualquier duda técnica con mucho gusto los estoy atendiendo de cualquier situación si gustan voy a colocar otra vez mi número para las personas a lo mejor que no lo guardaron ahí va mi número otra vez soy el maestro Jorge estoy a su servicio pues muchas gracias por acudir a esta reunión cualquier duda estoy para servirle igual maestras muchas muchas gracias por ahorita juntarme brevemente a su equipo de trabajo de verdad muy buen equipo de trabajo las maestras muy dinámicas también en la cuestión virtual muy muy lúdicas la gamificación que hoy se llama en este momento cuestión digital de verdad que las maestras también con la tecnología muy muy bien muchas gracias papitos muchas gracias maestras estoy para servirles que pasen bonita tarde muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego buena tarde